hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva entrada que vamos a vivir hoy en el euro trucks flip tour 2 amigos nos encontramos en la segunda parte de pues de la del viaje que hemos hecho y bueno amigos pues nada amigos vamos a empezar ya sabéis vamos a aprender el motor ya se lo escucharon la primera parte lo recalcamos si son nuevos no es tanto amigos realmente realmente es totalmente bien o sea no no hay tanto lío con ese clic bueno amigos quitamos intermitentes quitamos freno y empezamos como están amigos pues yo bien eh muy bien frenamos acá vamos a pisar trenito no y eso vámonos y ya salimos ya estamos obviamente en la frontera ya pues obviamente ya hemos salido ya pues ya quedó ya sabéis sobre el book y por nada y si amigos nos encontramos en estoña ahora sí y casi me pasa casi me pasa ahora sí ahora sí porque vamos nuevamente un poco más ahí está eso eso ya nos podemos ir listo amigos pues ya ya nos encontramos ahora sí en estoña y así dios gracias que que esto es un carro es chiquito si fuera con trailer ya fuera lo peor bueno voy a recargar no y pero es que ay no ese se puso Wow, policía, eh Policía, no, creo que Sí puedo Vale Está todo lindo que casi Todo bien, papi Vale Dios mío Ah, es ahí Ah, bueno Vale, amigos, ya nos estamos acercando A la ciudad de Parnu En Estonia Vale Amigos Por favor, para que ustedes Me comenten ustedes mismos Si Ustedes queréis Que Que utilice el programa Photoshop Para hacer mis propias miniaturas Que sería lo mejor Pero Es con decisión Yo sé Si quieren Imágenes del video O sea Con miniaturas que Se traten al video O Personalizadas Pero también que se traten al video Sea personalizadas O lo que YouTube pone Ahí les dejo la tarea Amigos Yo contesto en el Directo que voy a hacer Este fin de semana Y bueno, amigos Pues He pensado una ruta Pero es muy larga Así que Por favor Creo que no alcance a frenar Yo sabía que no Alcance a frenar Un poco más de reversa Listo, amigos Ahí está Ah, bueno Se ando Pues vámonos, papá Que yo sí ando, eh Yo sí ando bien con ese tío O sea Pero bueno, amigos Me voy a cambiar de carril Porque Tengo que voltear A la derecha Y Pisamos el frenito Giramos Con mucho cuidado Para que no tengamos Sando lío Ah, bueno, amigos Si A veces cuando me paso el semáforo No pasa nada O sea ¿Qué quiero decir? De que justamente no No pasa nada No No me cobra multa Si Creo que ustedes No se han dado cuenta Si no se habían dado cuenta Lo que tengo Es que Las infracciones de tráfico Lo tengo desactivado O sea O sea No me pueden multarme Así que ya Yo me imagino que ya Ya con eso Ya concluimos O sea Ya no voy a tener Más infracciones Bueno, amigos Pisamos el frenito Nuevamente El acelerador Muy bien Muy bien Tenemos que llegar Lo antes posible Creo que voy a hacer Una tercera parte Si usted me ¡Ay! ¡Hue pucha! Ay, véalo Ay, amigos A ver Me voy a correr A correr Espera Dios Dios, amigos Espérame Espérame, amigos Voy a quedarme Un momentico Acá El carro ya se fue Ah, sí, sí, sí Vale, vale, vale Ay, cuapucha Puse el freno de mano Por donde no era Ahora sí Quitamos intermitentes Vale Totalmente bien Vale, amigos Lo siento mucho, amigos Pero es que Creo que ustedes vieron El accidente que tuve No me estrello O sea No me pone daño 1% 2% Vieron Ahí les confirmo Vean Vieron Ahí Fijaos acá 0% de daño ¿Vieron, amigos? Que Que el mod Gracias a ese mod No Nunca más me voy a estrellar ¿Vieron? ¿Vieron, amigos? Eso es lo mejor del mod O sea Que Que yo No tengo ningún daño O sea Eso es lo mejor O sea Como que Como que No pues Soy el dios Eso viene así De que De que Nunca me estrello Nunca me mato Bueno Bueno ¿Qué más les cuento, amigos? Pues que Ese fue el tema de semana Pienso hacer directo Tengo la ruta Pero no se las puedo contar Les aviso, amigos Les voy a avisar Me imagino que en Instagram O en Twitter Que voy a hacer directo Y ahí sí les muestro La ruta Es muy larga, sí Más o menos Vamos a durar Más o menos Entre Una hora Dos horas Más o menos Bueno, amigos Aquí ya tenemos Pura autopista Así que Demole chancla Ah, bueno, amigos Si se están preguntando ¿Por qué no Enciendo la webcam? O sea La webcam Que yo me vea No, amigos En esos vídeos No creo que vaya a hacerlo Bueno No voy a hacerlo Ese sucede Sucede Ya se vieron Los vídeos De Frelex21 Que por favor Quiero que Ustedes se lo vean ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque Porque nos puede servir De mucha ayuda Y aquí ya es Pura carretera, amigos Aquí ya hay que Tener mucho cuidado Aquí ya es Pura carretera Lo que estamos haciendo Es como Dar la vuelta Para ir hasta La frontera Con Estonia Y Rusia Y bueno, amigos Pues Abajo en la descripción Les estoy dejando Lo mismo El link De descarga Del Renault Clio El mapa, amigos Ustedes Si tienen El juego original Les recomiendo Les recomiendo Mucho Este DLC Que voy a decir Es el DLC Bayon D D D H Baltic Sea Y por qué Y por qué No recomiendas Ese Ese DLC Debido A que Ese DLC Es que te permite Viajar por Estonia Letonia Lituania Rusia Y Finlandia Vamos Frenito Ah bueno, amigos También En los Coment Ay, mijito Pero para qué Frena, papi Para qué frena Me pongo como Italiano Que otra vez Me estrello No me quiero Estrellar Esta vez Vale Echámosle Chantla Venga Voy a ir A una velocidad Ya como Mucho más baja Debido a los Carros Que vamos A encontrarnos Ah, debido a Esa Ah, era por La rotonda Debe ser Vale Pero es que Van muy lento En serio Por la que Ya me paso Ya me paso Ok, ya puedo pasar Porque si ellos Pasan Yo también paso Eh No, papi Pero que lento De la nada Se me puso Como una especie De bugeado De bugeado No sé por qué Ya me puse Este tipo De bugeado Ah, esperenlo Amigos Esperen Ya paran un momentico Acá Ya Ya vengo Bueno amigos Ya por fin Vine Lo siento Muchísimo Pero Y para Para la papi Eso a veces Es un poco difícil Discúlpeme Por el ruido Ay Dios mío Eso a veces Me pasa Cuando juego Con un amigo Siempre me estrello Estaba antes jugando Con Un amigo Así que Pues no No alcancé a frenar Así Así como lo estoy haciendo Y así que ¿Qué se pasa? Estábamos haciendo Una especie De carrera Vamos haciendo Una especie De carrera Ay Quiero carreritas Este tren Venga Que yo Uy papito ¿Qué creyó Papá? Venga Que no vengan ahí Eh Que voy a rebasar Eh Vale No había Tanto lío Vale Miren amigos Miren como lo hago Respaldo Por acá Pasará el tren Véanlo Ahí está Ahí va el super tren Que va A la velocidad Buena Eh Está buena La velocidad Bueno Este nos va a acompañar Ya tapó Así que yo me voy Corriendo Ja ja Es que yo si no me dejo Pendejear amigos Pues bueno amigos Pues ya se acabó Esta vaina No sé por qué Pasa eso Pero bueno Vamos a fondo Bueno amigos Creería yo Que vamos a parar Por aquí Voy a parar En una gasolinera Porque creo que no Vamos a poder Llegar A San Petersburgo Me tocará hacer Parte 3 Será parte Tenía para uno No se me imagino Que un uno Porque Tocará dividirlo Por partes Amigos Pero por si acaso Amigos Pues yo estaré Parqueándome en un lado No sé No sé No sé No sé No puedo parquear A ver Me voy a parquear Por acá 70 kilómetros Por hora Pues le bajamos Ah no Eso va en puente Ah pero es que Ni me dijeron Para Para Pues nada Papi Pues que ni Que Pues vámonos Bueno amigos Intentaremos llegar A los 15 minutos Bueno amigos Uy Joder Pucha No No alcancé A frenar No amigos Tocó Ihh Piso Frenito Frenito Papá Bueno Creo que Vale Si este amigo Anda No No por qué Ya Espérame amigos Estoy intentando Cómo Voy a parar En serio amigos Es muy complicado Venga Ahí me voy Ahí me voy Rebaso Rebaso Si o si Vale Vale amigos Intentaré subir Los capítulos Muy seguido Para que Para que queden En el mismo día No puede Que era ayer Y era muy tarde Lo siento Es que Tom Tiene 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 Cosas Locas Ahí Entonces Lo siento Creo que Ya sé Donde Parquearme Más o menos No sé Si alcance Hasta la Frontera No sé Si alcance Hasta la Frontera Ay no Este se puso A lente Ay no Que lentejo No No Yo si no No me pongo A pendejar Ay Ni Por Pero es Quiere Mi hijo Eso es lo que pasa Amigos Cuando Que Que Ni Ni Nos avisan O Por lo menos No me doy cuenta De que Están parados Y me toca Frenar Así Y me pueda Estrellar Así que No hay tantos líos Que me estrella Amigos Ya les di Pues Lo Lo que viene Siendo eso Bueno No importa No importa No importa Vale Amigos Ya tengo Un día Y Ájalo Uy Para la Papi Ay no puede No puede No puede No puede No puede Ya se Pues bueno Amigos Eso ha sido Esa Esa Ni Pa Ni Pa Ser Amigos Y Por Nada Un saludo Para todos Y Por Nada Amigos Mañana Saludes Chau Amigos Que tengan Un buen Día Chau Chau